Yo traté de ser muy frontal, y tengo que reconocerlo, con Don Carlos. Don Carlos es un personaje total que está en la historia de Quintana Roo, muy marcado. Tuvo que pasar por aguas turbulentas, porque enfrentarse y no enfrentarse, porque no se enfrentó como tal. Pero se supo defender y enfrentándose, o sea, practicando la ofensiva con defensa. A Mario Villanueva Madrid no era muy sencillo. No, Mario es un tipo de político ágil. Él podía resolver en tres minutos lo que los demás podían tardar días. Su problema era que en esos tres minutos que encontraba la solución, no había seguimiento. No tenía gabinete para seguirlo. Su gabinete... Él tenía que pasarse a otra cosa y no tenía quién delegar para que le dé seguimiento. Entonces se atoraban cosas ahí en medio. Nosotros somos compadres, amigos de muchos años, paisanos, chetumaleños. Vivimos una época en Chetumal fuerte. Yo conocí antes a Isabel Chamario. Isabel en los carnavales era muy alegre. Fuimos pareja de carnaval una o dos ocasiones. Y Mario cuando llega empieza a armar. Siempre tuvo la visión hacia adelante. Armar equipo político, grupos políticos.